Buenas noches a todos ustedes. Me preguntan, ¿y hasta cuándo nos iremos a la casa? Y yo le contesto, que soy pobre, que me quiero, hay que esperar. No tengo dinero, sin nada que dar. Ay, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no quieres, ni modo que hacer. No tengo dinero, sin nada que dar. Ay, lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no quieres, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho y muy feliz. Y que al decirte que soy pobre, ya no vuelves a sonreír. No tengo dinero, sin nada que dar. 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 Lo único que tengo es amor para dar. Si así tú me quieres, si así tú me quieres, ni modo que hacer. No tengo dinero, sin nada que dar. No tengo dinero, sin nada que dar. No tengo dinero, sin nada que dar. me han dicho que hay casa con mi camión de barcos vamos, seguimos con música para todos ustedes amigos, muchas gracias en verdad por la invitación, seguimos maestro paciencia 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 mira ¿Qué es lo que está pasando? que me hiciera llorar al respeto de volumen a mi hijo yo soy la policía de todo lo pronto que esté pequeño eso me enseñó a amar eso me enseñó a amar y que muchas cosas más yo jamás lloré yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía yo vivía muy bien yo vivía tan distinto a un hermoso algo divino lleno de felicidad yo sueño de alegrías toda la belleza de la vida pero no de soledad pero no de soledad yo sigo muchas cosas más yo jamás lloré yo era muy feliz yo vivía yo vivía muy bien yo vivía muy bien en mi medio y comprendí que no te debía amar Hoy, mi amor, ahora pienso en ti mucho más que alguien, pero mucho más Ay, cuando yo te conocí, y la miramos hoy Te siento muy feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde te comprendí, que no te debía amar Porque ahora pienso en ti mucho más que alguien, pero mucho más Y la miramos hoy Y ahora quiero que me digan si valió toda la pena Ay, haber reconocido, porque no te quiero ver Es que tú fuiste mala, si fue mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero, no te quiero, no te quiero Bueno, Alex, si me pasas un sitio, por favor, pate Te invitamos con un fuerte aplauso a los señores a ustedes de la empresa Paco Silloso Gracias por su presencia Bueno, Alex, si, es una producción que hice Lo voy a arreglar a la persona que me enseñe su dedito Lo primero que me enseñe su dedito es que en este estado de doméstico Que no hay nadie que esté de doméstico Mira, ahí está la doméstica Uy, uy, te saliste de doméstico Muchas felicidades Bueno, y quien quiera decidir ahí Mi amigo Alex Él lo puede estar ofreciendo ahí Le pueden pedir decidir a lo que desean Bueno, seguimos con música Ya se va bien ¡Ay, ay, ay! Subele un poquito a la música, maestro, por favor Probablemente ya De mi día es un día Y mientras tanto Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez ¡Ay! Y no yo no porque te vas Sino porque me amenazas Que vas a regresar Y por eso Y por eso aún estoy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo Dios Te quise Te quise ¡Ay, ay, ay! Amor eterno ¿Qué? ¿Puedes decirme cómo? Pues sí, ya soy terminado. Bueno, que casi mientras recuerdo, cuando empezamos esta bañita me iba a decir, te vas porque yo quiero que te vaya. Vamos, entonces, vamos Karen. ¡Ah! Querida, cada momento de mi vida, yo solamente pienso en ti. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Querida, no me has sanado bien de vida, te extraño y lloro todavía. Amor, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Amor, querida, piensa que soy un momento. Amor, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Amor, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. ¡Oh, querida! Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Ven, querida Pongo que quieras tú Ven, 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 ven Más no vacío que mi tú Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta, no me sienta, no me sienta nada bien ¡Qué vida! A ver, dime cuando tú Pero tú quieres escucharlo bien fuerte a todos Dice, dime cuando tú 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 Y que lo sigan pasando bonito ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Au! ¡Qué vida! ¡Ey, ey! ¡Y qué vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, ey, ey! Dime cuando tú Dime cuando tú Pasa pa' tú Ven a mí, ven a mi soledad Ay, ven a mí, ven a mi soledad Amor, 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 ven a mi soledad Amor, 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 ven a mi soledad Yo no quiero ni te puedo olvidar Dime como tú Dime como tú Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo Para cuándo, para cuándo, para cuándo Amor, 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 para cuándo, para cuándo, para cuándo ¡Pasa muy bien! ¡Pasa muy bien! Hacías muy feliz, estés con mi amor No importa mi tiempo, no vuelvas jamás conmigo No sé o no, que sepas también, que me amas Quiero tu vida, tu nunca podrás distraer Pues si es muy feliz, que encuentres amor Mi vida, que nunca mi amor te digan adiós Un día, perdóname mi amor por todo el tiempo que el día me te hice mal Dígamele más si fue mi error que soledad estoy sin ti Yo estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz No te has visto, ay, te sigo amando Deseo o no, que sepas que te amo Que no te olvido, que nunca por mí, pasará Segunda hora, mi amor, por todo el tiempo, porque el día me te hice nada Y un día me demasí, fue mi amor, que soledad estoy sin ti Yo estoy pagando, tú serás muy felices Pero que todos y todas las dos se llaman felices Mientras que yo te sigo amando Ay, mi amor Bueno, papi, mi amor, que me hizo cariño Gracias Oye Acá se está poniendo el parante Sí, abren, abren Acá se está poniendo el parante Ya, vamos Te pareces tan, tú a mí Que no puedes engañar Cuando vas Que te paga por mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por quien lo haces ¿Crees? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas Con ti Que te vas a ir con él Que te vas a ir con él Que si vuelves otra vez No respondo Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas Yo sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Y sé bien 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 Y tú crees que yo no me daba cuenta Que ya ves Que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Porque a pesar de tu traición Te di la oportunidad Hay de que repapacitarás Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con mi cochino apestoso, mugriento, mantenido Y ese tonto, ese mamoso Es idiota, ese imbécil Ese que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe ni lo que se lleva Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amor No sabe que va a sufrir Sobre ti Solo hay encaricero y miente Ya te vas Pues dile a esa que hoy te ama Y te van a amarte Nada más Que para eso A él le falta Que para eso A él le falta Le falta Lo que yo Lo que yo A él lo que yo Dejo de más Que no pude A él engañarme A él engañarme Esos son los que tienen Un amante Ay, que me gusta Ay, mi amor Vamos, cariño Cuando tú estás conmigo Es cuando yo llamo Que valía la pena Todo, todo Lo que yo Es solido No sé si son su O no es una realidad Pero cuando estoy contigo Que ese amor que siento Es porque tú lo has merecido Conocido Porque otra vez He amanecido Yo vengo de la felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo La desconexión Abrázame que el tiempo pasa Que nunca perdón A ellos trato Se en mi gente Todo en mi persona Abrázame que el tiempo Es malo y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo La desconexión Y me voy de la felicidad Abrázame que el tiempo Fue el tiempo más fuerte que el tiempo Sobre el tiempo Más en él, cada vez que estás conmigo, yo no sé si está pasando bien, ya no has perdido, así que es por siempre, aprovecho que estás tu bonito, pero hay gracia por cada momento en mí. Más en él, cada vez que estás conmigo, bueno, ya no has perdido, así que es por siempre. Más en él. Amor, manténme así a tu lado, yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de uno como el otro, diga, marido. Amor, yo nunca le he dado, me he sido partidario. Amor, pero a ti me tocó sufrir cuando conmigo creí. En alguien que apuró que daba la vida por mí. Amor, abrázame que el tiempo pasa, el Señor se detiene. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontrá bien. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es tu. Abrázame que el tiempo pase, se nunca perdona. Abrázame muy fuerte, amor, pero abrázame, abrázame. Abrázame muy fuerte. Abrázame muy fuerte. Ay, Dios mío, se cansaron ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo sé? ¿Para que no me invitan a ver? Así, ese año no. Me estoy cansando, ¿no? Vamos, maestro. Salud. Salud, porque cuando nos vaya mal no vaya como esta noche. Y gracias, gracias mucho. Gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un honor cantarles. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.